El gobierno del estado empresarios del conjunto turístico valquírico y la federación nacional de ciclismo dieron a conocer el segundo maratón bike reto valquírico a realizarse el próximo 27 de enero en el que se esperan al menos mil ciclistas nacionales e internacionales con la realización de este evento se espera el arribo de al menos 4000 turistas tan solo el día de la competencia lo que detonará la economía de Tlaxcala y de este conjunto arquitectónico. En su intervención el socio fundador de valquírico José Antonio Encinas afirmó que la realización de esta carrera no sería posible sin el respaldo del gobierno del estado. Estamos por recibir a competidores internacionales y la elite de México lo más importante es que estamos alineados ya con la federación y obviamente con el gobierno sin el apoyo del gobierno de la mano del licenciado Núñez Baleón no podríamos hacer esto. Sigo insistiendo como siempre el gobierno la federación y los empresarios trabajando de la mano para poder hacer este tipo de eventos y bueno y valquírico siendo un desarrollo turístico ahora y líder en este en este mercado en el en el estado nos nos estamos de pláceres por recibirlos. Por su parte Marta Romero en representación del secretario de turismo del estado Roberto Núñez Baleón dijo que la llegada de turistas internacionales permitirá también que disfruten de otros atractivos de la entidad. Ambos sistemas deportivo y turístico son acciones destacadas en las prácticas de ocio en la mayor parte de los países avanzados. En la actualidad la fórmula que combina turismo y deporte se está constituyendo como uno de los atractivos más importantes de la nueva oferta turística como bien lo mencionó Gilbert debido a que es un mercado en expansión y ofrece grandes beneficios económicos a nivel local y nacional. En tanto el presidente de la federación nacional de ciclismo Edgardo Hernández dijo que el encuentro es una de las primeras fechas de este tipo a nivel nacional lo que posicionará a la entidad en el mapa mundial. Nosotros estamos aquí porque creemos en los organizadores de valquírico y sabemos que vamos a llevar más arriba todavía los eventos de esta naturaleza tanto como la popo bike también con Gilbert ahorita el reto valquírico. Yo creo que son dos eventos que van a trascender muchísimo en lo que se refiere a la vida del ciclismo nacional. Esta competencia tendrá 120 mil pesos en premios para los primeros lugares en las seis categorías participantes. Para mayores informes puede visitar la página de internet www.popovike.com. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.